Buenos días a todos y a todas. Lo primero es agradeceros, como siempre, vuestra presencia en esta rueda de prensa que vamos a realizar desde la sede, lógicamente, de Izquierda Unida. A mi derecha me acompaña Ana María Ijarro, que es nuestra diputada provincial y responsable de Cooperación Internacional e Igualdad en la Diputación Provincial de Córdoba, y Elena Cortés, que también la conocéis, nuestra diputada en el Parlamento Andaluz. Damos esta rueda de prensa por una cuestión muy simple, porque estamos muy preocupados ante las políticas en servicios sociales y en dependencia. Estamos muy preocupados porque estamos viendo una deriva que queremos poner encima de la mesa y queremos explicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, pero, sobre todo, también se incrementa esa preocupación cuando hemos visto los presupuestos generales de Estado que, bueno, que siguen incrementando y ahondando en esa preocupación nuestra. Esta preocupación no viene porque sí, sino porque llevamos trabajando durante un tiempo. Hemos realizado, como todos sabéis, realizamos en el mes de febrero una jornada municipalista con todos los cargos públicos de Izquierda Unida en la provincia de Córdoba, de norte a sur, incluido Córdoba Ciudad, y también hemos tenido varios encuentros con nuestros alcaldes y alcaldesas en nuestros conceales de servicios sociales y en muchos sitios en la oposición, y vemos una preocupación ante un contexto donde existen residencias de todo índole sin conciertos por parte de la Junta de Andalucía, donde en los casos de dependencia no hay valoraciones por parte de la Junta de Andalucía, y todo eso se ha incrementado con estos nuevos presupuestos donde, por dar unos datos muy claros, solamente el incremento en gasto real en políticas sociales es de un 0,8%, teniendo en cuenta todos los recortes que ha habido durante todos estos años en los múltiples presupuestos generales, con las tasas de desempleo, de desigualdad, de pobreza infantil que está habiendo, si solamente el incremento es un incremento del 0,8% es una auténtica vergüenza, porque deja una parte muy importante de la población en la exclusión social. Por dar más datos, España es de los países de la eurozona, mientras que en gasto social está en la media en el 20,3%, un 20,3%, en España está en un 17,6%, lo cual viene a dejar muy claro lo que está ocurriendo. Ante ello, por parte de Izquierda Unida, vamos a presentar diferentes iniciativas parlamentarias, diferentes iniciativas legislativas, y por eso me acompaña Ana, tanto Ana María Ijarro como Elena Cortés, independientemente de, como todos sabéis, la enmienda a la totalidad que vamos a hacer por parte de Unidos Podemos a los presupuestos, y el cual también se anunciará por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos, del cual formó parte Izquierda Unida, se anunciarán también iniciativas en relación a cuestiones de política social, que tienen un alto grado de implicación por nuestra parte, y un alto grado de olvido por parte del Gobierno central. Eso ya se anunciará posteriormente. Pero yo creo que lo importante hoy es dar a conocer esa situación de preocupación que en la provincia de Córdoba es muy importante por el alto taso de desempleo, que afecta y que suma a todo lo que está ocurriendo, y las iniciativas que por parte de nuestros compañeros y compañeras vamos a presentar ante eso, ante la preocupación de nuestra gente, tanto los barrios y los municipios de la provincia de Córdoba, de la dificultad que está habiendo en la sociedad española y la dificultad en esta materia. Y, por tanto, queremos denunciar esas políticas sociales por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Gobierno central y las iniciativas. Yo, a continuación, doy la palabra a Ana, que comentará algunas cuestiones en relación a ese tema. Gracias. Bueno, buenos días. Ayer tuvo lugar una reunión de concejales y concejalas de bienestar social, de Izquierda Unida, de la provincia de Córdoba, en la que pudimos, de alguna forma, continuar con el hilo que ya habíamos emprendido con las jornadas municipalistas y, de forma sectorial, tratando todas aquellas materias que son, en este caso, importantes, sobre todo para la política de Izquierda Unida, como es, en este caso, la de bienestar social. Creemos que las políticas sociales de Izquierda Unida se diferencian de cualquier otro grupo político y así se refleja en los ayuntamientos donde gobernamos. Pudimos tener la oportunidad de conocer cuáles eran las iniciativas que se estaban poniendo en marcha en estos ayuntamientos, iniciativas que habían huido de otras prácticas más relacionadas con el clientelismo y con una forma directa de asumir la política social por parte de concejalías de bienestar social, sino que pretenden, de forma objetiva, buscar un mayor reparto de la riqueza y también de la riqueza, en este caso, municipal y de los recursos, que son pocos, pero existen en los ayuntamientos de Córdoba. Era importante que los concejales y concejalas tengan este espacio de encuentro, que puedan compartir esas experiencias, que puedan mejorar las prácticas que llevan a cabo y, de alguna forma, contribuir a la mejor situación de los cordobeses y las cordobesas allá donde gobernamos, pero también exigiendo este tipo de políticas allá donde somos oposición. Y, en este sentido, y también como miembro del Consejo Rector del IPBS, trasladaremos en la medida de lo posible todas las quejas y las denuncias que comentaba Sebastián respecto de la falta de valoración de las personas dependientes, de cómo, por desgracia, van perdiendo incluso la vida por el camino en este periplo por conseguir una valoración y una ayuda a la dependencia adecuada a su situación y que vemos cómo en la provincia de Córdoba van sucediéndose distintos dramas que no se pueden atender de forma puntual, puesto que la propia empresa, el propio organismo del IPBS, pues tiene unas ayudas de urgencia que no siempre cubren precisamente ese tipo de ayudas. También quería aprovechar para presentar una moción que vamos a trasladar a todos los ayuntamientos de la provincia para la eliminación de la disposición adicional 27 del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado en el sentido de querer dar la oportunidad a los ayuntamientos de rescatar para sí, de remunicipalizar aquellos servicios de bienestar social, de políticas sociales, de ayuda a domicilio que se han, de alguna forma, contratado con empresas y, sobre todo, servicios que podrían ser llevados a cabo a través de políticas públicas y que no lo pueden ser, en este caso, gracias a una disposición adicional 27 que obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la gestión directa. Es un ataque más hacia aquellos municipios, sobre todo municipios que pretenden hacer de lo público no la excepción, sino la regla y que creemos que debe ser removida porque supone un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos y que contradicen los pilares de la ley de sostenibilidad que lo que busca es la eficiencia y la eficacia que creemos que siempre se puede lograr mejor desde lo público. Esta moción se presentará en cada uno de los ayuntamientos donde Izquierda Unida pueda plantearlo para que llegue, en este caso, al Gobierno de la Nación y consigamos la eliminación de esa disposición adicional 27. Le paso la palabra a Elena. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa que damos a coro tres personas. Bueno, efectivamente, ayer mantuvimos una reunión con los y las concejalas de Igualdad o de Políticas Sociales en la provincia de Córdoba de Izquierda Unida. Y hemos constatado algo que veníamos, bueno, viendo en distintas visitas que hemos hecho a los ayuntamientos, a las alcaldías o a los grupos de alternativa, a los grupos de oposición, que es que hay retrasos de hasta nueve meses en la valoración de la dependencia. La ley de dependencia establece que tiene que haber como máximo, el tiempo de espera máximo son seis meses para la valoración del grado de dependencia de la persona y, posteriormente, lógicamente, la materialización del servicio prescrito en la PIA, que es la valoración individual que se hace. Que haya retrasos de hasta nueve meses en los valoradores da un nivel, primero, de la paralización, segundo, posiblemente, de la falta de personal para valorar y, en cualquier caso, de la voluntad política y la capacidad económica como para materializar derechos que aparecen recogidos en la ley de dependencia. Hay personas que, aun estando valoradas y teniendo derecho a una prestación, no la tienen y, fundamentalmente, no la tienen porque no hay una aportación económica suficiente, en este caso, por parte del Gobierno central, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que, lejos de financiar al 50% la ley de dependencia, es posible que no llegue ni al 25% actualmente. Sin menoscabo de que el Gobierno andaluz le está racaneando dinero a los andaluces y a las andaluzas. Le hemos exigido la necesidad de poner un plan de choque en marcha que permitiera incorporar a todas las personas dependientes valoradas que están sin prestación y, luego, pues, se le pide en cuenta al presidente del Gobierno. Lo que no puede haber es gente esperando en situaciones extremas y gente, incluso, que fallezca antes de poder disfrutar ese derecho que tienen reconocido. Esto con respecto a los dependientes grado 2 y grado 3, perdón. La realidad de los dependientes grado 1 es que no están siendo atendidos. Ahora parece que algo va a sacar la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y, por el acceso que hemos tenido a los borradores de la orden, va a suponer un parcheo, más que efectivamente una incorporación con todas las de la ley, de los dependientes, de las personas dependientes grado 1. A esto añadimos para atender a sus familiares que están abiertos y que no tienen concierto. Concierto con la Junta de Andalucía, es decir, el Gobierno andaluz no ha concertado con ellos esas plazas. Eso está llevando a situaciones, bueno, pues imagínense, asociaciones de familiares que están soportando a pulmón, sin ningún tipo de concierto por parte del presupuesto de la comunidad autónoma, las prestaciones de servicios que son imprescindibles para las personas mayores de su municipio. Consideramos que esto no es tolerable, no es posible que haya infraestructura hecha, muchas veces pagada con dinero de la comunidad autónoma de Andalucía, que no tenga un uso social y consideramos un disparate y un abuso por parte de la comunidad autónoma del Gobierno de Susana Díaz el que obligue a determinadas asociaciones de familiares en la provincia a pagar a pulmón con muchas dificultades, lógicamente, las infraestructuras que tiene. Ante esto, bueno, ya planteamos una iniciativa en el Parlamento para que hubiera un plan de choque de apertura de todas las infraestructuras que ahora mismo están cerradas en la provincia y ahora lo que vamos a plantear es la necesidad de que el mapa de servicios sociales, que lo que tiene que pintar ese mapa es qué servicios y qué infraestructuras va a haber en el conjunto de Andalucía y, lógicamente, también en Córdoba para atender esos derechos sociales, bueno, pues que ese mapa de los servicios sociales en Córdoba se haga atendiendo a las necesidades de los ayuntamientos y también de la sociedad civil organizada. O dicho de otro modo, no es posible que este mapa que va a pintar qué infraestructura y qué servicios va a haber para las próximas décadas se haga de espaldas a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas organizados y se haga de espaldas a las necesidades de los ayuntamientos. Queremos luz y taquígrafos, participación en la elaboración de este mapa de servicios sociales que debe de estar aprobado según la ley de servicios sociales antes de que finalice este año, que vamos consumiendo año y que no sabemos nada de él. Por lo tanto, llevar una iniciativa a la próxima Comisión de Igualdad y Políticas Sociales con respecto a este mapa. Por último, dos cosas para no alargarme mucho más. Hemos conocido también en la reunión de ayer y también lo habíamos visto antes que hay situaciones extremas y cuando digo extremas es extremas que al no... a los criterios de valoración no incorporar esas posibles situaciones extremas que viven algunas personas y algunas familias no hay manera de dar recursos a personas que lo necesitan. Por ejemplo, personas menores que tienen un trastorno de la conducta importante y severo que tiene afecciones para las familias y, lógicamente, pues también para los vecinos y que después de tres o cuatro intentos para que se le asigne algún recurso la comunidad autónoma no da respuesta a ese recurso. Les hablo de menores, pero también podríamos hablar de personas que no siendo menores también tienen una situación extrema, grave modificación de la conducta y que la comunidad autónoma no termina de responder. No es posible que el Gobierno andaluz mire para otro lado ante casos como estos. Si hay que modificar los criterios de valoración que se modifiquen, pero no se puede ser insensible y con una falta de compromiso absoluta ante casos verdaderamente extremos. Y termino con los presupuestos generales del Estado y con Rajoy, con Ciudadanos y con ese apoyo que le han dado los presupuestos respecto de la dependencia. Según la Asociación Nacional de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, para atender a todas las personas que tienen derecho a recibir una prestación, en España harían falta 3.000 millones de euros, solo 3.000 millones de euros. El 50% de ellos lo deberían de poner las comunidades autónomas y el otro 50% lo debería de poner el Estado. Es decir, que el Estado debería incorporar 1.500 millones de euros, solo 1.500 millones de euros, para poder cubrir su parte y atender a todas las personas a las que tienen derecho. Cuando vemos los presupuestos del Estado, Ciudadanos y el Partido Popular solamente han pintado 100 millones de euros que no tenemos ninguna certeza de que vayan a suponer ni un aumento de las personas atendidas ni, por supuesto, un traspaso para que ese dinero llegue efectivamente a las comunidades autónomas. Si a eso le sumamos la disposición adicional 27 o la trayectoria que comentaba Sebastián de la barbaridad que ha hecho el Partido Popular con las políticas sociales, pues ahora lo que tenemos es que Ciudadanos está de acuerdo con eso porque ha permitido que estos presupuestos sigan adelante. Así que también tendrán eso pues su justo reflejo en los presupuestos del Estado que ya les comentaba Sebastián. Nada más, ahora quedamos a sus preguntas si las tuviera. Yo sí quiero destacar una cuestión que creo que es importante que mientras creo que es importante destacar que mientras denunciamos el desmantelamiento de las políticas sociales del Estado de forma paralela los trabajadores y las trabajadoras cada vez tienen una situación más precaria donde son trabajadores y trabajadoras pobres porque hay una legislación que de forma paralela pues está convirtiendo los derechos sociales en privilegio y en el material laboral es una evidencia con una legislación que está ayudando a que las grandes grandes empresas y corporaciones pues entren y conviertan un derecho básico en un beneficio para ellas y para ellos y no un beneficio para la sociedad. Y es verdad que no es una casualidad sino que de forma paralela mientras las políticas sociales de inversiones cada vez son menores de forma alternativa los trabajadores los sueldos y los salarios de los trabajadores y las trabajadoras cada vez son menores. La precarización de los puestos de trabajo cada vez es mayor. Eso es toda la orientación ideológica neoliberal que se está poniendo encima de la mesa con una legislación que la están desarrollando y yo creo que es importante destacarla. Es un desmantelamiento de las políticas sociales y paralelamente un empobrecimiento de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en un sector tan importante y que cada vez más destacado en la sociedad que es el cuidado de nuestros vecinos y vecines y de nuestros familiares. Y yo creo que es importante destacar esa cuestión. Es una moción municipal que se va a elevar a todos los plenos municipales para que la consideren su aprobación. Claro, al final con esta disposición adicional ante la reversión de muchos servicios públicos privatizados por parte de los ayuntamientos fruto de las últimas elecciones municipales lo que el Partido Popular trata de hacer aquí es blindar el que sigan privatizando los servicios públicos fundamentales y por tanto asegurar el botín de las grandes empresas. Y frente a eso desde luego vamos a oponernos. Porque además una intervención en la autonomía municipal a la hora de organizar su servicio. Y que tenía doble lectura una que obliga a los ayuntamientos a hacer una apuesta en una materia de la que no tienen competencia que es en este caso para ayudar a esas AFAS son los ayuntamientos los que están también aportando de su propio presupuesto municipal el dinero necesario para que esas AFAS tengan a personal que cuide de sus enfermos que cuide de sus familiares cosa que el ayuntamiento sufre porque no lo puede dedicar a políticas que puedan llegar a mayor número de población políticas más generalistas y luego está afectando a la mujer a la mujer cordobesa que ante la disyuntiva de elegir continuar con su trayectoria profesional iniciarla o mejorarla o cuidar de sus familiares porque no reciben esa valoración porque no reciben esa atención pues está haciendo que muchísimas mujeres pues vuelvan a casa y a cuidar de forma gratuita que era al fin y al cabo lo que pretendía el Partido Popular en todo momento que no se convirtiera en algo remunerado sino que fuera algo que formaba parte de las obligaciones de las mujeres que no se convirtiera que no se convirtiera en lo 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 que no se convirtiera